7 comportamientos que muestran las personas que no fueron amadas en la infancia. Tanto si te ha pasado a ti como si le ha pasado a alguien que conoces, escucha este tutorial hasta el final, porque vas a entender las pautas de comportamiento de personas que no fueron amadas en la infancia y vas a poder o empezar a sanarte o ayudar a esa persona. Si te gusta todo lo que te estoy contando, suscríbete y dale a la campanita, porque de esa manera te puedo hacer llegar todos los días un tutorial súper potente para ayudarte en tu desarrollo. Y ahora nos vemos en el siguiente tutorial donde te voy a hablar de las 7 cosas que hacen las personas que no fueron amadas en su infancia. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está cambiando la vida de un montón de gente. Realmente créete importante. El tema de hoy es un tema brutal que tiene que ver con la infancia, tiene que ver con tu infancia o con la infancia de esa persona que sabes que ha tenido momentos muy duros, muy dolorosos y que muchas de las cosas que hace en su vida son precisamente por eso. Quédate en este tutorial hasta el final porque te voy a dar las claves de los 7 comportamientos más importantes que tiene una persona que no ha sido amada en la infancia y vas a poder entenderte mejor, si es tu caso, o entender mejor a esa persona y poder ayudarla. Así que es muy importante que te quedes en este tutorial porque te voy a dar las claves del por qué las personas funcionan de esa manera. Ahora vamos a empezar. Primero de todo debes saber que el ser humano se construye con todo lo que ve, con todo lo que conoce del entorno, con todo lo que le rodea. Es un ser que lo que hace es imitar de alguna manera todo aquello que hay a su alrededor. Y por lo tanto es súper importante la gente que tenemos de referencia, esas personas que suelen ser nuestra familia, que son los encargados de nuestra crianza. ¿Qué pasa cuando en esa crianza, en esos primeros años, que son los 4 primeros años, una persona no recibe amor sino que recibe todo lo contrario? Incluso a veces que pasen de ti, que haya dejación de funciones, que no te hagan caso, también genera un impacto terrible en el niño o en la niña. ¿Qué sucede cuando no te quieren, no te aman, te dicen que eres lo peor, etcétera, etcétera? Pues que tienes una serie de daños, que tienes una serie de heridas en el corazón y yo estoy aquí para ayudarte a sanarlas. A lo largo de mis 4 libros de la saga del latido te ayudo precisamente a eso, a ir hacia adentro y a sentirte importante, a sentir que vale la pena este viaje humano porque eres un ser absolutamente excepcional y a conectar con esa fuerza increíble que duerme dentro de ti que te va a hacer cambiar tu vida en todos los aspectos. Porque dentro de ti duerme un gigante, porque ya decía Jesucristo, somos dioses pero lo hemos olvidado. Nos han hecho olvidarlo probablemente esas personas que te cuidaron, que estaban a cargo de ti, pues no te supieron decir lo maravilloso, lo maravillosa que eres. Nadie te ha enseñado a vivir, estás intentando aprender sola o solo. Y este es tu tutorial porque te voy a dar las claves aquí para que empieces a quererte de una manera súper potente y absolutamente increíble que te va a cambiar la vida. Si eres una persona a la que no amaron, no te preocupes porque todo ese amor que no te dieron te lo puedes dar tú. Puedes empezar a quererte de una manera asombrosa y cambiar tu vida a través de ese amor que te vas a dispensar a ti cada día de tu vida. Y ahora vamos con los rasgos de personalidad de las personas que no fueron amadas en la infancia. El primero de todos ellos es falta de confianza. No les enseñaron a confiar en sí mismos, sino todo lo contrario. Y además se dieron cuenta de que esas personas que debían cuidarles, que esas personas que debían quererles y debían amarles, eran personas que no eran de confianza, pues porque pasaban de ellos, no les daban amor, quizás les trataban mal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no pudieron confiar en esas personas y no pudieron generar confianza tampoco en sí mismos. Además, piensa en lo potente de esto, cuando tú a un niño pequeño le dices has hecho una tontería, le estás diciendo que lo que ha hecho es una tontería. Eso es una tontería. Pero cuando le estás diciendo eres tonta, eres tonto, porque ha hecho una tontería, pero le dices eres tonto, le estás diciendo tú eres tonto, le estás decretando que esa persona es eso. Cuando lo que pasa es que está haciendo algo mal o está haciendo algo que es absurdo, no significa que él lo sea. Pero cuando etiquetamos a alguien, cuando atribuimos a alguien con algo negativo, con algo peyorativo, y esa personita es un niño o una niña, siempre esa persona va a tender a pensar que hay algo malo en él, hay algo malo en ella, hay algo erróneo, hay algo que no está bien y que tiene la culpa. Y por lo tanto va a generar muchísima falta de confianza. Así que si eres una de esas personas, escribe aquí abajo yo soy importante, yo confío en mí, yo soy importante, yo confío en el universo, yo soy importante, yo confío en el poder maravilloso que duerme dentro de mí. El segundo de los rasgos que tienen las personas que no han sido amadas en la infancia es miedo a fracasar. ¿Por qué? Porque les dijeron que fracasaban todo el rato y tuvieron mucho miedo de volver a equivocarse. Hasta el punto de que hay mucha gente que tiene tanto miedo a fracasar que no hace las cosas, que no las intenta, que ni siquiera se mueve de donde está por miedo a que no les salga bien. Cuando el fracaso es el inicio de la victoria. Fracasar, en el entendimiento de las masas que le llaman fracasar, para mí fracasar no es tal cosa, para mí fracasar es casi haberlo logrado, es haber dado un paso más, es haber caminado hacia tu objetivo, es algo maravilloso. Fracasar construye aquello que vas a conseguir después y fracasar te enseña a cómo lograrlo. Por lo tanto, todas las personas que crecieron en un ambiente negligente tienen problemas no solamente de autoestima sino también de miedo a fracasar porque les dijeron todo el rato que eran fracasadas o que eran fracasados. Y ese miedo a volver a vivenciar eso, a volver a sentirse no válidos, a volver a sentir que no son suficientes, es el que se materializa en ese miedo al fracaso y por lo tanto es gente que no suele hacer nada o que cuando lo hace falla, erra, no lo consigue y se viene abajo. Así que tienes que tener una mentalidad súper potente, tienes que entender que el fracaso es el inicio de conseguirlo y es el inicio del éxito, que cada vez que fracasas te estás acercando un poco más a esa victoria y que si te caes ocho veces te tienes que levantar nueve veces. Todo esto tiene que ver con el miedo a equivocarte porque no te amaron. Así que escribe aquí abajo yo soy importante, yo consigo las victorias, yo soy importante, yo consigo las victorias en la vida. El tercer rasgo de personalidad que tienen las personas que no fueron amadas en la infancia es que tienen ansiedad muchas veces y depresión. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de gestión emocional muy carente, porque no les enseñaron a gestionar las emociones, porque las emociones se les hicieron un nudo, porque no entendían absolutamente nada de lo que pasaba, porque todo lo que había a su alrededor era demasiado intenso, demasiado negativo, demasiado malo y no pudieron hacer una gestión equilibrada de las cosas que les pasaban en el día a día. Y no solamente eso, sino que aprendieron también a sentirse culpables, pensaron que había algo malo en ellos, en ellas, pensaron que ellos eran partícipes de lo negativo y por lo tanto son personas que tienen muchísimo miedo y la depresión en la ansiedad es miedo. La depresión es falta de seguridad y la ansiedad es miedo a lo que va a pasar, es tener mucho miedo al futuro, no tener confianza en la vida. Por lo tanto, debes decir todos los días yo soy importante, yo confío en el proceso de la vida, yo soy importante, yo confío que la vida me provee, yo soy importante y me amo con el corazón. Inicia el camino de tu corazón, ve hacia adentro, te estoy hablando en este tutorial de cosas muy importantes que te van a cambiar la vida, en el momento en el que empiezas a cambiar tu sistema de creencias, puedes volver a esos cuatro años de edad en los que se construyó tu mentalidad y empezar a cambiar eso, todo lo que duerme dentro de ti lo puedes modificar a través del camino del corazón y el camino del corazón es el camino de tu propio encuentro, el camino de la verdad, el camino que te dice en estos cuatro libros, he hecho ese camino, es el camino que te dice que tienes que amarte de manera plena porque somos dioses y lo hemos olvidado y dentro de ti duerme una fuerza gigante, una fuerza maravillosa, duerme alguien que quiere ser despertado y que quiere mostrarle al mundo todos sus dones, el viaje del corazón, el viaje hacia adentro te va a reportar enormes beneficios, te va a hacer encontrarte con la verdadera persona que eres, no la persona que te dijeron que eras, esa persona que no valía nada, esa persona que lo hacía todo mal, no eres eso, eres un ser maravilloso, eres un ser estupendo, simplemente aquello te lo creíste, pensaste que lo que te estaban diciendo las personas de referencia de ese momento era la verdad y por lo tanto has vivido una vida miserable en todos los sentidos, acercándote a gente que no te merece, no obteniendo todo aquello que realmente debes tener en tu vida porque eres maravillosa, maravilloso y conformándote con las migajas del amor que ha habido gente que te ha dado, tú no mereces migajas, mereces el amor completo, lo mereces absolutamente todo y es una cuestión de mentalidad, empezar a creerte importante, por eso es el grito de guerra de esta comunidad yo soy importante, porque yo soy importante es un decreto súper poderoso que inmediatamente empieza a romper todas esas ideas que te metieron en tu cabeza acerca de que no eras lo suficiente, de que no eras válido o válida, de que había algo malo en ti, no hay nada malo en ti, todo lo que hay en ti es belleza, todo lo que hay en ti es maravilloso, por eso grita fuerte, levanta los brazos y di alto y fuerte yo soy importante, no te tiene que importar lo que digan los demás, te tiene que dar igual lo que piense el resto, lo importante de verdad es lo que tú piensas sobre ti mismo, sobre ti misma, lo que tú sabes de ti, porque los demás no te conocen, los demás no están dentro de ti, no saben cuál es tu esencia, tú sí la sabes, abraza tus sombras, ámate de manera plena, quiérete, respétate y cuando te mires al espejo mira allí fijamente porque esa persona que tienes delante es el amor de tu vida, abrázate y todo en tu vida va a empezar a cambiar, otro de los rasgos que tienen las personas que no fueron amadas en la infancia es la hipersensibilidad, son personas que todo les hace mucho daño, que sufren muchísimo, que con una sola palabra les puedes tirar a la cama días porque lo viven todo de una manera terrible y eso es porque sienten mucha culpa y porque tienen una gran falta de amor, no les enseñaron a amarse sino les enseñaron a pensar que había algo malo en ellos y por lo tanto no son capaces de quererse y buscan muchas veces afuera ese amor que ese amor no te lo va a dar nadie de fuera, ese amor solamente te lo puedes dar tú, están intentando que las personas de afuera sean las que rellenen esa falta y esa carencia de amor que tienen que es amor propio, así que estas personas las tienes que ayudar mucho si eres una de esas personas tienes que gritar alto y fuerte yo soy amor, yo soy importante y yo soy amor, yo soy importante y yo merezco el amor, yo soy importante y merezco que llegue el amor pleno a mi vida. Otra de las cosas que suelen pasarle a las personas que no tuvieron amor en su vida, en su infancia es que tienen mucha inseguridad, y a veces son personas muy apegadas, significa que los celos por ejemplo son una demostración de una inseguridad interna que hacen que esa persona quiera acaparar a la otra por miedo a que la otra persona se vaya, no quiere decir que te quiera más, no quiere decir que te ame más fuerte, quiere decir simplemente que tiene una gran inseguridad en sí mismo, en sí misma que está volcando sobre ti, así que los celos no son amor, no pienses que es eso y además si te está pasando eso, si eres una persona que tiene celotipia, que realmente tienes un problema porque estás todo el rato celando, ve hacia adentro porque esa persona a la que estás celando no va a poder nunca rellenar ese hueco que tú tienes dentro, te estás aferrando a esa persona porque tienes muchísimo miedo de perderla porque en el fondo lo que tienes es una gran inseguridad interior y eso tiene que ver también con la infancia, con cómo te trataron, cómo te sentiste y con el hecho de pensar o creer que eres merecedor o merecedora del amor de los demás. Esas inseguridades tienes que trabajarlas, es muy importante que empieces a trabajar esa inseguridad, así que di ahora mismo yo soy importante, yo confío en la vida, yo soy importante, yo confío que la vida me provee, yo soy importante, yo confío que la vida me da todo el amor que yo necesito. Y piensa que el apego cuando estás muy apegada o muy apegado a alguien eso tampoco es amor, o sea, estás de alguna manera volcando sobre esa persona toda una serie de carencias, toda una serie de necesidades que tienes tú, pero nunca esa persona nunca va a cumplir tus expectativas porque aquello que tú quieres rellenar no lo puede rellenar nadie nada más que tú, es algo que te pertenece a ti y mucha gente suele tener hijos para que le rellenen esa carencia, suele tener parejas para que le rellenen esa carencia, suele tener amigos para que le rellenen esa carencia, incluso hay gente que se quiere hacer conocida en las redes sociales para rellenar carencias, para que le digan lo que es, eso está súper bien, está genial que te lo digan y eso te tiene que subir la autoestima, pues porque si haces algo bien y te lo valoran es maravilloso, pero ojo cuidado porque cuando te dicen algo malo, algo negativo, si tú no estás bien equipado o equipada por dentro, tú te lo puedes creer y tú te puedes venir abajo, por eso es súper importante que primero de todo sepas tú quién eres, tú tienes que saber quién eres, qué es lo bueno que hay en ti, qué es lo que no es tan bueno y que tienes que trabajar, tienes que conocerte, que amarte, que respetarte y que honrarte, porque si no, cualquier comentario de fuera, cualquier crítica, te puede hundir y te puede destrozar y eso es muy importante que lo tengas en cuenta, así que trabaja en ti mismo, trabaja en ti misma, el crecimiento personal es lo mejor que puedes hacer y si has tenido una infancia horrible, si te han tratado mal, no había nada malo en ti, no había nada malo en ti, había algo malo en ellos, así que ahora mismo, aunque te hayan dicho que son los primeros años de vida, que luego ya la persona está construida, no es verdad, puedes cambiarlo todo a través de tus pensamientos, de tus mapas de ideas, dentro de la saga del latido le dedico a esto pues muchísimo, o sea yo creo que un 60% de todo lo que he escrito en la saga tiene que ver con los mapas de ideas, con tus creencias y con cambiar eso para empezar a tener una vida que merezca la pena ser vivida y eso ya lo decían los antiguos pobladores de la tierra, ya hablaban de que el pensamiento es creativo, de que estamos creando nuestra realidad y que todo aquello que pensamos al final se acaba manifestando de una forma u otra, a veces no es muy evidente pero si tú realmente piensas que mereces que te traten mal, vas a escoger personas en tu vida que te tratarán mal, vas a escoger amigos egoístas que no te quieren, que están contigo por interés o que te critican por la espalda, vas a escoger parejas que no vienen a darte amor sino a demostrarte precisamente ese pensamiento que tienes tú sobre ti mismo, sobre ti misma que es que no vales nada, entonces muchas veces todas las cosas que nos pasan las estamos escogiendo, las estamos eligiendo desde dentro de nuestros pensamientos más profundos y esto muchas veces hay gente que se enfada cuando lo escucha pero es la verdad, yo te ayudo en mis sesiones de coaching a desbloquear todo eso, lo he visto cientos de veces personas como de repente cambian una sola idea y todo su mundo se revoluciona, todo su mundo cambia porque tú mueves una idea y es como si estuvieras moviendo una ficha de dominó que cae sobre otra y todo el mapa mental se acaba moviendo, es absolutamente increíble, mueve una idea y lo cambiarás todo, si quieres resultados diferentes deja de hacer siempre lo mismo. Otra de las cosas que les pasan a las personas que no fueron amadas en la infancia es que tienen una pobre inteligencia emocional, que no saben gestionar sus emociones, como te decía antes todo se les hacía un nudo, el ser humano necesita crecer progresivamente e ir pasando por todas las etapas de manera progresiva e ir viviendo todas esas etapas. ¿Qué pasa cuando hay un momento violento o un momento en el que esa persona no es feliz, le hacen daño, la tratan mal, etcétera, etcétera? Ese crecimiento se bloquea, ese crecimiento emocional, el cuerpo sigue creciendo pero emocionalmente nos quedamos de alguna manera estancadas, estancados y ¿qué sucede? Que hay que hacer un trabajo muy profundo con el niño interior. Es muy importante que entiendas que trabajar el niño interior te va a dar precisamente todo eso que necesitas y dentro de la saga en este cuarto libro que es el libro de ejercicios que va unido al tercero que se titula Sé quién has venido a ser. Pues en Sé quién has venido a ser hablamos mucho del niño interior y te hablo muchísimo de los trabajos con el espejo, de mirarte en el espejo, ver la persona que hay ahí que es el amor de tu vida y empezar a escribir todos los pensamientos que te vienen a la cabeza que probablemente son pensamientos negativos. Que seas capaz de en ese espejo mirar fijamente al niño o la niña que fuiste y decirle Sé por todo lo que has pasado, sé lo duro que has sido pero no te preocupes porque estoy aquí para quererte, protegerte, amarte y nunca nadie va a volver a hacerte daño porque yo voy a estar aquí para defenderte. Esto es absolutamente revelador, esto es absolutamente potente en el momento en el que encuentras a ese niño o a esa niña al otro lado y eres capaz de protegerlo, de decirle que le vas a querer brotan las lágrimas, brota el dolor, brota el sufrimiento y eres capaz de liberar esas emociones que llevan muchos años enquistadas dentro de ti y empezar a vivir tu vida desde el compromiso contigo mismo, contigo misma. Así que este ejercicio que te acabo de dar del niño interior hazlo y también dentro del curso conquista tu poder interior que es un curso de 30 horas con más de 60 ejercicios súper potentes como este que te acabo de decir y mucho más potentes donde requiere una gran concentración y donde requiere que tengas mucho valor para superar esas situaciones que la vida te ha ido planteando y que ahora quieres soltar y que ahora quieres liberar te dejo toda la información del curso aquí abajo y al final seguramente te pondré un trailer como te digo trabajar el niño interior te va a traer enormes beneficios te va a hacer sentirte súper bien te va a hacer sentirte plena pleno y sobre todo soltar todas las cargas que llevas arrastrando durante toda tu vida y que te han impedido ser feliz y ya por último vas a saber cuando una persona no ha sido amada en la infancia y tiene ese sentimiento de vacío dentro de sí no ha trabajado eso aún porque esa persona escoge relaciones tóxicas es una persona que escoge amigos amigas tóxicos tóxicas va al trabajo tiene problemas porque al final acaba trayendo eso escoge parejas que la tratan mal como te decía antes son personas que pensaron que había algo malo dentro de ellas y que esa idea esas creencias que hay que desmontar que hay que de alguna manera desactivar y eso se consigue muy fácil porque el coaching precisamente se encarga de eso en unas dos sesiones puedes empezar a cambiar tu vida a niveles increíbles pues esa persona escoge todo el rato personas tóxicas está todo el rato en el barro con gente que no vale la pena con gente que solamente le trae problemas con gente que solamente trae conflictos etcétera 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 si te pasa eso tienes que empezar a limpiar tu vida si te pasa eso tienes que empezar a recolocar a toda esa gente lejos de tu zona de influencia y empezar a abrir las ventanas de tu corazón para que entre salvia nueva para que entre aire nuevo aire limpio y para empezar de alguna manera dejar entrar en tu vida personas diferentes que te van a hacer vibrar distinto que te van a enseñar cosas y que no te van a lastrar que no te van a traer problemas no te van a traer inconvenientes que es gente que te va a permitir crecer puede ser que estés de alguna manera reproduciendo aquel ambiente que tenías cuando eras un niño o una niña sin darte cuenta a nivel subconsciente hacemos de manera inconsciente más del 80 al 90% de las cosas en nuestra vida vienen de ahí por eso es súper importante desmontar todo eso desmontar todas esas ideas y no es tan difícil solamente con la saga tú ya vas a cambiar solamente con la saga vas a ser capaz de darle la vuelta a todo eso y de ver un montón de cosas y empezar a cambiarlas pero cambiarlas es dejar de hacerlas no hace falta simplemente hace falta saber hacia dónde hay que ir porque muchas veces la gente está perdida pero no es tan difícil es muy fácil es todo lo contrario es muy sencillo empezar a desprogramar tu cabeza ¿qué sucede? sucede que muchas veces lo que ha pasado es que has ido recreando ese mismo ambiente que tú tenías en tu infancia en tu casa porque es lo que conoces porque es lo que te hace sentir segura seguro y porque no sabes cómo salir de ahí y escoger personas diferentes o incluso cuando te acercas a personas distintas te sientes incómoda incómodo porque aún estás vibrando en esa energía que era lo que tú tenías lo que tú conoces es un cambio energético y ese cambio energético viene de un cambio de pensamiento dentro de la saga te enseño a hacerlo y en el curso también te enseño a hacerlo porque es absolutamente primordial que lo hagas no vas a poder superar tu infancia si has tenido una infancia dura si no empiezas en este mismo momento a cambiar tu vida y echar toda esa gente tóxica que hay en tu vida porque esa gente de alguna manera viene a recordarte viene a vincularte todo el rato con aquella familia con aquella historia que viviste cuando eras un niño cuando eras una niña así que es súper importante que tengas muy claro estos puntos que te acabo de dar si este es tu caso empieza a cambiar tu vida vuélvete a ver este tutorial porque es súper potente y estoy segura que va a haber claves aquí que te van a ayudar muchísimo y si no es tu caso mándale este tutorial a alguien porque estoy segura que va a ayudar a muchas personas este tutorial va a ayudar a mucha gente porque hay demasiadas personas con vidas muy duras precisamente por aquello que pasó hace tantos años yo trato a gente en sesiones de coaching que a lo mejor hace 40 años que pasó aquello 50 años que pasó aquello y sigue llorando sigue sufriendo como si fuera el primer día porque no le quisieron porque no le amaron porque le hicieron esto porque le hicieron lo otro eso se puede soltar esas cargas se pueden soltar solamente es energía acumulada energía de dolor energía de sufrimiento energía dentro de ti y esa energía se puede liberar y se puede liberar a través del cambio de repente que te hace la cabeza un cambio de idea empiezas a verlo distinto y esa energía se mueve y se desbloquea un cambio que esa energía se mueve y se desbloquea así que escucha atentamente ese tutorial de nuevo si es tu caso empieza a aplicar todo lo que te estoy diciendo piénsate muy mucho lo que vas a hacer a partir de ahora porque todo lo que hagas te puede llevar a vivir la vida que siempre has querido vivir y que no te has permitido vivir porque pensabas que no la merecías y ahora ya sí me despido de ti no sin antes decirte que te quiero mucho que quiero que te quieras muchísimo más que te creas importante créete importante porque si te crees importante la vida te va a tratar así créete importante y lo serás te quiero mucho gracias de corazón buenas bienvenido bienvenida por fin estás aquí por fin has dado el paso levantes los brazos y digas que no es estupendo me parece una locura el amor el trabajo la pareja el ocio la arte